JORJITO CARVAJAL Porque fíjense, nada más que les tengo que contar una historia que tiene que ver con Lucero y con su mamá, Doña Lucero León, o mamá Lucero, mamá Luche, o como le quieran llamar. Resulta que lo que ustedes pueden ver atrás de mí, que es una pequeña casita, por decirle de alguna manera, y todo lo que alcancen a ver atrás de mí, tal y como dice el comercial, todo eso que alcances a ver es tuyo. Bueno, pues todo eso es de mamá Lucero. Y les voy a contar cómo es que mamá Lucero viene a dar este lugar, que la verdad es que está como bastante escondidito, pero pues miren, de regalado, como diríamos de oquis, pues cualquier cosa lo aceptan. Les voy a contar. Fíjense que ustedes, cuando mamá Lucero era una mujer jovencita, de escasos 16 añitos, que trabajaba con su mamá vendiendo comida corrida en una pequeña fonda que pusieron, bueno, pues ahí uno de sus clientes se llamaba Félix Lozada. Era un señor norteño que se la vivía entre Tijuana, San Diego, y después cambió y se fue para el Paso, Texas, y así estuvo viviendo, pero siempre en la frontera de Estados Unidos. Un señor alto, rancherote, blanco, fuertote, bien parecido, pero le llevaba a mamá Lucero alrededor de 20 o 25 años, le llevaba de diferencia. Bueno, el caso es de que mamá Lucero en aquel tiempo, pues era una jovencita bastante bonita, coquetona y todo lo que ustedes quieran, y entonces este señor le coqueteaba a la muchachita. Esta muchachita no le hacía caso al principio, ya después como que le empezó a llamar la atención, y después se tuvo que alejar porque obviamente la mamá de mamá Lucero, pues no la dejaba que tuviera una relación con un hombre tan mayor. Incluso le llegó a reclamar a don Félix Lozada, pues que le anduviera coqueteando a la hija, ¿no? Bueno, aparte, don Félix era casado, y estaba casado con una mujer de nombre Lichín, así le decían. Esta mujer Lichín, les comentó, ella era una mujer de una familia muy bien acomodada, participó en varios certámenes de belleza a nivel nacional, y ganó. Entonces, bueno, dentro de su ambiente era muy, muy popular dentro de la sociedad de aquel tiempo, era muy, muy popular. Ella se casó con Félix Lozada, tuvieron dos hijos, estaban muy, muy felices, todo estaba tranquilo, hasta el momento en que don Félix, pues, empieza a coquetear con mamá Lucero. Esta pareja de don Félix Lozada y la señora Lichín, se la pasaban con sus dos hijos, principalmente en las vacaciones, en este rancho. En todo lo que pueden ver, ahí se la pasaban. Venían y se quedaban una semana, dos semanas, felices, tranquilos, disfrutando de la naturaleza, y aparte, les gustaba la casa. Entonces, aquí sacaba don Félix su rifle y se ponían a cazar animalitos, muy mal hecho, pero bueno, en aquel tiempo lo usaban mucho, lamentablemente, y entonces a eso dedicaban el tiempo, a jugar, a andar en el riachuelo que está allá abajo. En fin, tienen una alberca también aquí, se la pasaban muy bien. El caso es de que después pasan los años y mamá Lucero empieza a tener una relación con don Félix Lozada aún casado. Tienen esta relación, Lichín se entera, ahí hay un pleito muy grande, se dicen cosas muy fuertes, y de hecho, hasta el día de su muerte, la señora Lichín, bueno, pues terminó odiando a mamá Lucero, ¿no? Por obvias razones, pero terminó, además, amando a don Félix Lozada, nunca dejó de quererlo. Para que sepan ustedes, este señor Félix Lozada es justamente el señor al que mamá Lucero le bailaba así como muy sexy en ligueros y le bailaba cumbias y la de la mayonesa y todas esas, pues era don Félix Lozada. El caso es de que en algún momento ellos decidieron casarse y se casaron en el Paso, Texas, y después se casaron en la frontera de México. Pero los hijos de mamá Lucero no se enteraron, ni Lucero ni su hermano, no se enteraron hasta años después. Cuando don Félix Lozada muere, que murió en completa soledad y abandono allá en el Paso, Texas, bueno, pues simple y sencillamente mamá Lucero dijo, bueno, pues yo soy la esposa, la original, hasta el día de la muerte de Félix, entonces vengo a reclamar lo que es mío. Y reclamó todas estas hectáreas. Y tenemos el documento, no es nada de choro, tenemos el documento que avala que la propiedad está a nombre de Luz María León Sauvinet, nombre real de mamá Lucero. Entonces, bueno, ahora, desde hace ya aproximadamente cinco o seis años, mamá Lucero ya oficialmente es la dueña de esta propiedad enorme. Y entonces se le ha pasado pues dándole sus arreglitos desde la entrada principal, le ha hecho varios arreglos, mandó poner alambre en toda la propiedad, porque antes la gente podía meterse para ir al río, estar ahí, pasarla, pasar por aquí. Digo que no hacían nada, finalmente solamente disfrutaban del campo, pero a ella no le gusta eso y mandó cerrar absolutamente todo. El caso es de que los chamacos de aquí del rumbo también se metían al albercante, ya no pueden hacerlo. Pero él, pues pensando en negocio, mamá Lucero, que es muy buena para eso, pues dijo, pues qué haré. Entonces, está haciendo un jaripeo a la entrada del rancho en donde pretende presentar artistas de talla nacional e internacional. Pretende hacer espectáculos muy, muy en grande justamente para todas las comunidades que están aquí cercanas y que les gustan ese tipo de espectáculos. Desde el jaripeo, la cantada, el chupe y todo lo que tiene que ver con eso. Y acá en la parte de atrás, esa casa estaba en total abandono. Ella ya la arregló, ya construyó más y me estoy enterando que la idea es construir dos propiedades más aquí dentro del rancho. Ahora, la alberca ya están arreglándola también. En fin, le están haciendo muchísimos arreglos. ¿Por qué creen? Porque mamá Lucero lo que va a hacer en este enorme rancho es adaptar de tal manera que quede tan impresionante que los productores de cine y de televisión, pues le renten el lugar para hacer filmaciones o grabaciones, ya sea de películas, de series, de telenovelas, de lo que sea. Finalmente aquí tendrían todo rústico, todo muy campirano o de alguna mansión impresionante o de un rancho increíble. Todo lo que necesiten para hacer una grabación digna, bueno, pues lo tendrían aquí, muy cerca de la Ciudad de México, digamos a hora y media aproximadamente. Tendrían el río, tendrían el bosque, tendrían las casitas, tendrían el jaripeo, tendrían la alberca. Bueno, todo lo que necesitan. Ella pensando en convertirse ahora en dueña de locaciones para filmación, bueno, pues está arreglando toda esta propiedad. Mientras que los hijos de Don Félix Lozada simple y sencillamente se desaparecieron, no sabemos nada de ellos y a ellos no les tocó absolutamente nada. Esta propiedad ya está valuada en varios millones de pesos, obviamente, y lo mejor de todo para Mamá Lucero, fíjense nada más, que aquí en San Francisco Magún no se pagan impuestos como normalmente los pagamos en otros lados que por predio y ese tipo de cosas. Aquí solamente se paga una cuota anual de 120 pesos, no importa el tamaño de tu propiedad. En este caso, aunque son varias hectáreas, Mamá Lucero paga 120 pesos anuales y miren, felices y contentos. De hecho, se había retrasado en el pago y uno de los pagos que pudimos ver fue por tres años, pagó 360 pesitos que pasan a ser como 18 dólares más o menos. Bueno, es lo único que paga Mamá Lucero y miren, ya está todo al corriente sin problema y feliz de la vida disfrutando de eso. Dicen que por ahí viene de vez en cuando llena de guaruras, pero nadie la ve, solamente entra en las camionetas, ve cómo está todo el asunto, deja dinero, paga lo que tiene que pagar y se vuelve a ir. Así que bueno, pues es el nuevo negocio de Mamá Lucero, Mamá Luche y seguramente por aquí en algún lugar, pues la veremos bailoteando y echando cumbias como le gusta, pues obviamente teniendo tanto terreno cualquiera lo haría. Y los dejo, bueno, pues con imágenes exclusivas de este rancho que hasta ahorita muy pocos conocen y que yo se los estoy dando completamente en exclusiva. Mi nombre es Jorge Carvajal y les agradezco mucho que estén en este canal y los invito a que entren a Productora 69 y que también vean In Shock porque después les voy a contar en In Shock el escándalo que hubo entre Mamá Lucero y Lichín, la esposa de quien al final fuera el esposo también de Mamá Lucero. Mi nombre es Jorge Carvajal, muchísimas gracias, desde San Francisco Magún en el Estado de México. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete.